¡Ay no más chau! ¡Muchas gracias! Se ha acabado Buenos amigos de la pelea ¡Ay no más! ¡Muchas gracias! ¡Chau, chau, chau! ¡Nos vamos! Y aquí les esperamos el otro año Chau, chau, de besos ¡Picudo, vaya a la casa! ¡Barran ahí! Pues ahora los jóvenes que están peleando queremos que se retiren de aquí que se vayan a su casita A ver toda la gente le dejó botapa a ver si se reúnen y nos mandan a la casita Los señores de Cotacachi, por favor cántense, por favor Pónganse tranquilos A ver capillones, pónganse tranquilos pónganse tranquilos Si no se clama al subir para las 10 y el Grupo Vaya se retira será para otra oportunidad como la gente le va a elegir ...que salió a ustedes. ¡Qué bonito hoy! ¡Mira! 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 ¿Por qué vienen a ser estudiantes, por favor? ¿Para qué empiezan? ¿Para qué empiezan? Porque es amor, esa demora. ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!